¡Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular! Dando gracias, 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 gracias. Gracias. Primero, adiós. Antes que cada cosa, saludo a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire porque nos inspiran, porque nos motivan. Hoy, un programa, como ya es usual, en esta hora de fútbol, donde hablaremos de todo lo que pasó en la gala. Vamos a refrescar, a recordar cada uno de esos premios y reconocimientos que se otorgaron en la gala dominicana de la Liga Dominicana de Fútbol. Como dijimos en nuestra columna, el pasado viernes en el periódico El Caribe, una gala, un éxito. Pero allí hablamos no solamente de cada uno de esos jugadores que fueron premiados, de cada uno de esos técnicos que fueron premiados, porque incluyó también a los directores técnicos, a los equipos de comunicación de los clubes con la fotografía, a los árbitros, sino que también hablamos allí de todo lo que sucedió alrededor de lo que significó esa, la séptima gala de, o más bien, la gala de la séptima temporada. Sí, porque no se han hecho siete galas, hay que ser honestos. No se han hecho siete galas, se han hecho menos, pero esa certifica lo que hasta ahora ha sido la mejor temporada de el fútbol en la República Dominicana. También vamos a hablar en este espacio de esas noticias que nos envía Abelardo Camacho, el bendecido de Moca. Abelardo está enviándonos hoy la noticia, incluso imágenes de lo que está pasando con Ernesto Elche Trinidad, que está nominado en los Premios Nacional de la Juventud. Esto nos gusta porque es un futbolista, independientemente de gane o no el hecho de que esté ya nominado. El Che Trinidad, Mocano, por demás. Por cierto, que debo preguntarle al bendecido si es cierto que él está jugando allí en Moca. Yo no sé, yo entendía como que eso no es bueno, no sé, yo de fútbol no sé. De eso sabe Xavier Cabalzo, que no lo veo por aquí todavía. De eso saben mis compañeros Dilio Guerrero, Edwin Fernández, que son futbolistas. Pero dicen que no deberían, no sé, en temporada muerta. Al menos que no tenga contrato, pero creo que él debe tener contrato, porque el Che Trinidad de hecho estuvo entre los premiados. De eso vamos a hablar más adelante. Pero sobre todo vamos a hablar de lo que está pasando con la selección femenina del fútbol. Está jugando unos partidos amistosos y tenemos que traer aquí a capítulo lo que está pasando con la selección femenina del fútbol. Y obviamente para eso vamos a hablar con su director técnico, el amigo Benny Rubido, que ya creo que está por ahí. Benny, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Benny, te veo muy bien. Aunque yo sé que no me puedes ver a mí, me escuchas y te veo como sonriente, como gozoso. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Le ganamos un partidazo ahí a Trinidad y Tobago en la selección femenina, algo que casi nunca se ve. Vamos a hablar de todo esto. Empecemos por decirme, ¿cómo te sientes? Porque te veo gozoso. Nada, estoy contento porque hemos tenido el último entrenamiento. Era el último entrenamiento del año. Y el equipo ha respondido muy bien. Entonces, los días que se entrenan bien, el entrenador siempre está contento. Por eso mi sonrisa. Excelente. Bueno, hay un partido pendiente. Este programa está saliendo lunes a las 2 de la tarde, como es usual, aunque volverá a salir dentro de la semana. Hablemos del partido pasado. No hablemos del pendiente todavía, pero el que no está viendo en vivo sepa que el martes la República Dominicana en la selección femenina de fútbol se estará enfrentando una vez más a Trinidad y Tobago. Pero hablemos del primer juego. Benny, explícame cómo se desarrolló todo lo que fue la preparación. Porque aunque dicen que tope no es pelea en un argot muy dominicano, que cayó muy bien. Fue de un saborcito muy dulce el conocer que República Dominicana podría ganarle en fútbol femenino a sus similares de Trinidad y Tobago, que tradicionalmente ha sido quien gana esos partidos. No, sí, claro. La realidad es que Trinidad y Tobago es una selección que nos saca 40 puestos en el ranking FIFA. Es una selección que ha estado siempre en los torneos finales de CONCACAF. Y bueno, en República Dominicana no hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Entonces, había una diferencia notable. El objetivo de estos amistosos era el de ver si el equipo era capaz de competir, de aprender a sufrir, de aprender a estar ratos del partido sin tener el balón y demostrar que iba a ser sólido. Entonces, bueno, por esa parte estamos contentas, ¿no? Con el desempeño que se dio en el partido. Es verdad que yo creo que, bueno, la victoria ya es algo más anecdótico. Yo me quedo con el proceso y los entrenamientos de esta semana fueron muy bien. Así que estamos muy contentos. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Qué has tenido tú que, digamos, que ayudar a desenredar entre nuestras muchachas para que se vea esa química en la cancha y tengamos resultados como este? Bueno, yo creo que hay dos factores claves. Bueno, el presidente Rubén nos apoya totalmente. Se ha hecho un buen proceso, que yo creo que es algo que me fascina de todas las elecciones de este país, ¿no? Aprovechar las mezclas de FIFA, reunirse a menudo. Y en segundo lugar, es que las personas que están involucradas aquí tienen implicación al 100%. Hay jugadoras que vienen de Europa que hacen hasta 25 horas de vuelo para estar aquí, que nunca tienen una mala cara, que siempre están con predisposición de ayudar. Incluso las que no juegan, tú miras el banquillo y las reacciones son muy positivas en general. Entonces, yo creo que se mezclan esas dos cosas, ¿no? Un buen proceso con unas buenas personas al lado. Cuando mencionas tantas horas de vuelo, nos viene a la mente lo que tantas veces se ha rumorado, se ha comentado, que mucha gente está a favor, otros no tanto, de tener un grupo que dominen las que no viven en República Dominicana. Esto porque se entiende que debe ser mucho más fácil cuando tú reúnes un grupo que puede practicar con más frecuencia que cuando tú puedes traer, que es cuando las ventanas FIFA lo permiten, que es cuando los permisos los permiten. Tú puedes traer desde fuera a esas dominicanas ausentes o esas hijas de dominicanas nacionalizadas deportivamente dominicanas. Entonces, háblame de cómo ha sido ese proceso en el que hoy en día vemos que te está dando la razón traerlas de fuera. Bueno, es muy sencillo. Primero, las jugadoras que vienen de fuera, ¿no? Son jugadoras que tienen la familia aquí. Por ejemplo, Lucía León es de San Cristóbal. Entonces, al final, ese arraigo existe por parte de ellas. En segundo lugar, a la hora de la preparación, si hablas con cualquier jugadora del patio, te dice que ella quiere que vengan compañeras que hagan mejor al equipo porque ella quiere mejorar. Entonces, el talento mejora el talento. Entonces, no hay ningún problema a la hora de juntarlas. Y luego, si miramos tradicionalmente el fútbol, las grandes selecciones, con la preparación de las ventanas FIFA suficiente. Entonces, el objetivo, yo creo, nuestro como seleccionado tiene que ser el de dar escaparate a las jugadoras del patio para que sigan el camino de las demás y ojalá tengamos cada vez más jugadoras en Estados Unidos jugando a nivel profesional, en las principales lías de Europa, a la vez que las categorías inferiores se desempeñan aquí en el país y empoderando un poco la liga, que ahora tenemos la gran noticia de que tenemos una liga sub-19 y ese es el primer paso para desarrollarnos. Pero bueno, insisto, yo creo que es positivo que vengan jugadoras que están fuera porque nos dan un salto de calidad y los seis días que estamos aquí entrenando, pues vale la pena. Mientras tú hablas, estamos viendo imágenes de ese encuentro, precisamente el anterior. Vuelvo y digo, volverán a jugar este martes, pero queremos hablar de lo ya pasado porque el programa está en vivo lunes a las 2. Y entonces, vemos que en ese encuentro, las muchachas lucieron muy seguras de sí mismas, no hubo esos tradicionales nervios que traicionan a cualquier deportista. ¿Han trabajado ustedes ese...? ¿Se ha ejercitado también el tema psicológico dentro de la selección? Bueno, nosotros, cada dos sesiones de video, normalmente hacemos una sesión de video diaria, siempre hay un aspecto psicológico a tratar. Ayer hablamos de la inteligencia intrapersonal, de cómo modificar nuestras emociones. Es cuando tenemos un rato por delante, cuando uno se siente con ira o frustración, cómo modificar todo eso. Pero yo creo que la clave, sobre todo, ha estado en adquirir experiencia deportiva. Hemos tenido las ventanas de, con este partido del martes, como tú bien indicas, tendremos nuestro sexto partido. Entonces, cuando uno coge la bici y en vez de llevar un kilómetro, lleva 320, pues se siente mucho más cómodo encima de ello. Y eso es un poco lo que está pasando. En Panamá estábamos mucho más nerviosos que ahora, y ahora somos un equipo que enfrenta a los partidos, que tiene claro qué plan va a hacer, y tratamos de ejecutarlo lo más fiel posible. Hay algunas figuras ausentes aquí que siempre el público pregunta, y a nosotros no nos gusta decir yo no sé, pero debo reconocer que noticias de Mía Asenjo, he tenido muy pocas últimamente, y Mía Asenjo, los juegos antes de ya tú llegar a la selección era como el ícono, como que la gente la quería ver, como que sobresalía. ¿Qué noticias tenemos de ella? Si es que has manejado el dato. Sí, claro. Nosotros, tanto Patricia, que es mi asistente, en todo el apartado de la preparación física, como yo, hemos tenido oportunidad de hablar con Mía. Mía está en la fase final de su recuperación, todavía no está en ese momento del return to play, todavía no está involucrada en las dinámicas de su equipo, y bueno, lo último que hablamos con ella es que tiene muchas ganas de estar, que ella confía en poder llegar al sub-20, al premundial sub-20, que yo creo que es la principal competencia que ella va a enfrentar con la selección este año, y ojalá que sea así, ¿no? Nos decía ella que quizá esta lesión, pues obviamente es algo por lo que nadie quiere pasar, pero que ella nota que le ha hecho más fuerte y que está más fuerte que antes, ¿no? Y que me dijo, nunca he entrenado tan duro como ahora, entonces yo creo que voy a volver siendo una mejor jugadora. Así que tenemos mucha ilusión por recuperar a Mía, así como a Cristina y a Megan, que son otras dos jugadoras que tenemos lesionadas de rodilla, y ojalá sea así y todas vuelvan mejor que antes, ¿no? Una versión mejor. Bueno, a propósito de eso, vamos a refrescar que Mía hubo que operarle la rodilla, fue una ruptura de ligamento, ¿correcto? Sí, bueno, en su caso fue todo, ¿no? Fue ligamento, fue menisco y fue ligamento lateral, entonces se complica más que en los otros dos casos, pero vuelvo a lo de antes, Mía está trabajando muy bien y yo creo que va a volver por lo menos sano, el tiempo ya le irá dando la oportunidad de recuperar su mejor forma. Ahora tenemos que hablar a las que están ahí, fajadas, esas que les ganaron a Trinidad y Tobago ese primer partido amistoso de un par que se tendrán, dos goles por uno, y hemos visto que, como en todos los equipos, cada una juega su rol, pero también hay nombres que sobresalen, como el caso de Vanessa Cara. Háblame de esa química ahí dentro. No, bueno, nada, Vanessa la verdad es que, al contrario de otras jugadoras que están en el juego profesional, fue una grata sorpresa porque no estaba en nuestro radar, un día Limelec nos habla de ella, empezamos a ver vídeos de cuando ella jugaba en Finlandia, ahora está en Estados Unidos jugando, y Vanessa nos da mucho, ¿no? Es una jugadora con mucha energía, con mucha movilidad, bueno, yo creo que cualquiera que lo vea, te cansas tú de verla, te cansas más tú que ella corriendo. Y para nosotros ha vuelto una jugadora muy importante, además tiene una media brutal. El otro día le decíamos de broma, ¿no?, con Betsaida, que iba a romper el récord, que iba a acabar siendo ella la delantera con más goles de la historia de la selección, y decía, no quiero saber la cifra porque no quiero gafar este promedio que tengo. Pero bueno, aparte de Vanessa, yo creo que las otras 21 que están aquí, cada una está entendiendo el rol que tiene, y todos están sumando, y estamos súper contentos con su desempeño. A eso me refiero, porque cada cual tiene su rol. Entonces, algunas sobresalen más que otras, pero lo hemos dicho, cuando nos toca dar charlas de trabajo en equipo, lo que significa, en el fútbol no se ve tan definido como otros deportes, digamos que el béisbol, que si no tiene un tercer avance, está completamente, digamos que es descompleto, está inservible, pero en este caso, las muchachas corren todas en una misma dirección, pero igual hay roles definidos, ya lo dijiste, hay unas delanteras, hay laterales, están las defensas, está la portería, o sea, en este caso se ven todas importantes, aunque un hombre salga más que otro al final, es el resultado que favorece a República Dominicana, lo que nos hace aplaudir. No, y totalmente, o sea, es que es más, yo creo que la repetición del partido, que está colgada en YouTube, es pitar el final y el banquillo sale disparado a celebrar la victoria, entonces cuando un equipo reacciona así, y las jugadoras que no han participado en un minuto, reaccionan así, claro, es muy fácil de llevar a un grupo, y además sucede una cosa, que en el próximo partido lo veremos, van a entrar jugadoras nuevas, porque al día siguiente entrenas y las que no jugaron aprietan como la que más, entonces así solo puedes acabar teniendo un equipo que cada día es mejor, y ese es el gran, yo creo que secreto que tenemos a día de hoy. Y a propósito de eso, hemos visto que los tiros libres se turnen, se van rotando, ¿esa es parte de una estrategia tuya como DT? Sí, bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos bastantes jugadores, trabajamos mucho el balón parado, tenemos en torno a seis o siete, y a partir de ahí lo que hacemos para cada partido es elegir dos o tres, y a veces es por una señal, a veces es por qué jugadora va a ir a sacar, porque tienen golpeos diferentes, y en esa variedad es donde intentamos ser un poco imprevisibles. En el caso del gol de Manuela, es una acción que sí que habíamos trabajado llegar allí a segundo palo, obviamente no trabajamos que nadie lo tocase y entrase, sino la intención era rematarlo, pero bueno, la fortuna nos sonrió, y ojalá sigamos así en los futuros partidos, y sigamos haciendo gol de estrategia, porque es muy importante en el fútbol moderno. Sobre todo, porque sorprenden, si a ustedes, a la selección femenina, los demás equipos la han estudiado, bueno, pues se perdieron, las materias que están estudiando son materias pasadas, porque este se ve un equipo completamente nuevo, refrescante, en la cancha luce, muy suelto, muy seguro de sí mismo, y obviamente se ve tu trabajo reflejado, tengo que felicitarte por eso. No, bueno, nosotros hacemos muy poco los entrenadores, yo creo que más en el fútbol al menos, tratamos de que esto no se salga del tiesto, de que no desborde, y al final las protagonistas son ellas, porque al contrario que en otros deportes, que puedes decirle algo al jugador al momento, y que haya un cambio, como en el baloncesto, hacer una jugada, aquí yo siempre digo que cuando acabo de dar la charla prepartido, y doy la alineación, ya mi trabajo se acabó, o soy un espectador más allí, a ver si no la cago con los cambios, y con eso ya es un éxito brutal. No, no, qué va, qué va, no va a ser eso que tú dijiste, hasta ahora se ha visto todo muy bien, y la Federación Dominicana de Fútbol, tiene una vez más nuestro reconocimiento por eso. Finalmente, Benny, porque sabemos que tienes que seguir trabajando, nosotros tenemos otras cositas aquí en el guión, háblame de expectativas, cuáles son las expectativas, hasta dónde entiendes que va a llegar nuestra selección, porque de inmediato, la gente en la calle, ve que está pasando algo así, que le ganamos un equipo como Trinidad y Tobago, aunque sea un amistoso, y de inmediato me preguntan, pero llegaremos a un mundial, Fran Camilo, y yo les respondo, miren, yo no quiero ni pensar que no se trabaje para eso, pero yo no soy quien debe decir, entonces, aquí está el DT para respondernos hasta dónde llegar el equipo. Bueno, esa es una gran frase, ¿no? Hay que trabajar para eso, entonces, uno cuando, yo creo que cuando trabaja con ilusión, siempre lo tiene que hacer con los sueños delante, sabiendo que hay muchos obstáculos en el camino, y la ilusión por la que la gente está viniendo aquí, es por algún día poder por un mundial, cerca no está, obviamente, somos la 121 del mundo, pero, pero nosotros queremos cada vez, cada ventana estar más cerca. El objetivo a día de hoy es, que tenemos las clasificatorias para el W Championship en febrero y en abril, que queremos llegar al último partido contra Jamaica, habiendo ganado todo, y sabiendo que vamos a enfrentar a Jamaica allí, a 90 minutos de poder clasificarnos, y como yo les digo a las jugadoras, que nadie nos pueda decir que a 90 minutos no podemos soñar, vamos a hacer bien los deberes, tenemos que llegar a abrir con posibilidades, y en ese partido tratar de hacer el mejor partido de nuestras vidas, para por primera vez clasificar a República Dominicana en un torneo final, y ese es el gran objetivo. Una vez pasemos eso, pues si quieres hacemos otra entrevista, y ojalá que sí, y ya hablamos de futuras expectativas. Hay quienes dicen que las hembras, las damas, las niñas nuestras, llegarán primero que los varones a un mundial. Finalmente, y esto sí ya es el final final, me dijiste que somos 121 del mundo, ¿qué puesto tiene Trinidad y Tobago? Pues 40 menos. 40 lugares menos, y le daremos un... O sea, mejor, 40 por encima de nosotros. Exactamente, 40, del 1 al 100, están 40, el año más cerca del 1 que nosotros. Entonces, en el caso de estos amistosos, nos imaginamos que eso mueve el ranking en favor de Dominicana. Claro, el ranking es muy difícil de explicar cómo se computa, pero resumiéndolo, por cada victoria te da una serie de puntos, cuanto más arriba está el rival al que ganas, más puntos te dan. Entonces, Bolivia nos sacaba 20 puntos, hicimos una victoria y un empate, y ahora, con Trinidad y Tobago, pues hemos tenido una victoria, y ojalá se ve bien el próximo partido. Entonces, en diciembre se actualizará, y veremos cuánto hemos podido subir. Por lo pronto, mi querido amigo, usted está, como decimos aquí en Dominicana, ya debe haber escuchado la frase, usted está frío con el fútbol, porque usted ha hecho bien sus deberes. Muchas gracias, Benny. Nada, gracias a vosotros por invitarme y por seguir a la selección. Muchas gracias. Benny Ruido, gracias, el DT de la selección de fútbol femenino. Señores, ¿quién lo diría? Nuestro fútbol femenino creciendo al extremo de que es protagonista en programas como este, que la gente que sigue el fútbol está hablando de estos amistosos, está hablando del trabajo de ese DT. Ya más adelante, la alineación titular tendrá también a las chicas, pero ya escucharon ustedes al DT. Todas, las 21 chicas que están allí son protagonistas. Entonces, nosotros tenemos que buscar la parte más inteligente de concentrar las informaciones sobre todas, y por eso invitamos al DT, que por cierto, se envuelve muy bien. Nos vamos a la pausa, tenemos que venir a decirles a ustedes, miren, el trofeo de Qatar, el trofeo del mundial, que estará en disputa en Qatar, está en República Dominicana. Es más, Manuel Acevedo estuvo por ahí. Cuando regresemos de la pausa, usted va a conocer más de esta visita, que nueva vez, la FIFA tomando en cuenta la República Dominicana, nueva vez se produce, que el trofeo que va para el mundial llega primero a nuestro país. Volvemos en breve. Seguimos, seguimos en esta alineación titular, y da gusto, da gusto saber que la gente está en sintonía con este programa. Mi gente de Moca, siempre reportando sintonía, la gente de la provincia de Espallat, que está jugando un torneo. Más adelante vamos a ver unas imágenes que me ha enviado del bendecido de Moca, que es como el embajador de este programa por allí, por el centro de la isla, en la provincia de Espallat. Vamos a hablar de eso, vamos a mostrar, porque ya ellos van a la final de su torneo superior de fútbol, su torneo provincial superior de fútbol. Vamos a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, miren, está en nuestro país el trofeo de la FIFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol FIFA, tiene una gira con el trofeo por Latinoamérica. Es, otra vez, República Dominicana, el primer país a donde llega. O sea, para que usted tenga una idea, ya hemos tenido anteriormente visitas del torneo, del trofeo. Hemos tenido visitas del trofeo por patrocinadores, diferentes patrocinadores y eso y demás. Ahora, tenemos que uno de los patrocinadores del mundial, que es Visa, ha sido el promotor principal, para traer al país ese trofeo. Precisamente hablábamos antes de la pausa, que nuestro país es el primero de cuatro que tendrá Latinoamérica. Solo cuatro. Y además somos el primero que va a tener el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Recuerden que esta Copa del Mundo, esta Copa Mundial, es especial, porque se va a jugar en un lugar caluroso. Se va a jugar en el desierto. Y la Copa no será en verano, como se juega todos los años. La Copa será en invierno del año próximo, en diciembre. O sea, que estaremos en pelota invernal otra vez, cuando se juegue la Copa. Ahí están viendo ustedes el trofeo que pretenden los 32 países que estarán en ese mundial. Como decíamos, está en República Dominicana. Miren cómo la tratan. De guante y de protección especial. Y aquí lo trajo visa. De hecho, este trofeo es tan codiciado que está custodiado. No vaya a ser cosa que se lo quieran, que le quieran hacer daño. ¿Verdad? Yo no voy a decir que en este país se lo van a querer robar. Pero eso que están viendo ustedes es Agora Mall. Y allí, en Agora Mall, el querido Manuel Acevedo conoció a Sofía Ann Thor, que es la gerente general de visa para República Dominicana. Y nos van a avisar ahora cuando ya estemos listos para conectar con Manuel, porque la realidad es que para nosotros es muy grato, muy grato conocer que Banco Popular, que lo ven ustedes ahí como los patrocinadores también, y la tarjeta visa hayan logrado, hayan conseguido esta proeza de traer una vez más al país el trofeo. Y cuando digo una vez más es porque recordamos que para la Copa de Brasil se trajo el torneo y se puso en exhibición también con otros artículos de fútbol. En este caso, lo más importante es eso. Las más de 200 naciones que están asociadas a FIFA sueñan con cargar ese trofeo, en muchos casos por primera vez. Y en el caso de los que ya lo han cargado, por repetir, le hace Alemania, Francia, le hace Brasil. O sea, estamos hablando de que ese es el trofeo más codiciado que hay en el mundo para el torneo más seguido en el mundo. Y Visa y Banco Popular lo han traído a República Dominicana. Vamos a conectar. Vamos a conectar con Manuel Acevedo, que estuvo conversando al respecto con Sofía Antor, gerente general de Visa para República Dominicana. Muchísimas gracias. Estamos desde el cuarto piso de Agoramol, en medio de algo extraordinario. Detrás de mí está el trofeo de campeón del que gana el mundial, ojalá sea Argentina, que gana el mundial de fútbol de Qatar 2022. Y República Dominicana tiene el privilegio de iniciar el tour de solo cuatro países en la región. Así está rankeada República Dominicana, para que los fanáticos puedan conocer el trofeo de campeones del mundial de fútbol de Qatar 2022. Sofía Antor, gerente general de Visa en República Dominicana, nos trae cosas de esta novedad. Coméntanos. Claro que sí, pues. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y comentarles que el día de hoy, cualquier persona que venga acá al Agoramol va a poder venir a tomarse una foto con el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de FIFA. Es algo que estamos haciendo realidad gracias a la alianza que tiene Visa con FIFA, una alianza que tenemos desde el año 2007, en donde estamos buscando conectar con esta alegría del mundial de fútbol y pues traerlo muy cerca de nuestros países y conectar con esa emoción de los fanáticos. ¿Por qué República Dominicana da inicio al tour? Porque República Dominicana es un país muy importante para nosotros. Nosotros estamos muy felices, pues, de toda la operación que tenemos acá y encantados de poder hacer esto realidad. Es el esfuerzo de muchos equipos de trabajo, pero lo logramos. Y acá lo tenemos disponible para que todos los dominicanos que quieran acercarse al Agoramol puedan venir a verlo en persona. ¿Qué tiempo durará acá el trofeo? Estará el día de hoy. El día de mañana ya el trofeo parte hacia Panamá y sigue su tour por Latinoamérica. Luego estará en Colombia y posteriormente hará una parada en la República Argentina, que es su última parada de este tour. Bueno, pero la gente desde que escuchó que hoy es el único día va a arrancar en masa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán los protocolos de salud y demás? ¿Y qué tiene que hacer la gente para la foto? No, está todo muy bien organizado. Desde allá afuera va a haber una fila que se va a respetar. Tenemos todo el personal de seguridad para que todo el mundo pueda tomarse su foto y disfrutar de este momento manteniendo todos los protocolos de seguridad necesarios para que sea un evento seguro. ¿Qué habrá facilidades para los fanáticos? ¿Tendrán más cosas visa alrededor del Mundial de Qatar? Pues sí, estamos en eso, pero serán muchas sorpresas que vendrán, claro, a lo largo de los próximos meses. Entonces, recordemos que el torneo inicia el 21 de noviembre del año 2022. O sea, que nos queda un largo trayecto todavía para llegar allí. Sofía no quiso darme la primicia, pero la gente que venga para acá a tirarse fotos con el trofeo. Sofía, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, aquí, así que el trofeo de campeones del Mundial de Qatar 2022, este es República Dominicana, venga aquí a tirarse fotos, pero solamente por hoy. Así que no se tarde. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, muchas gracias, Manuel Acevedo. O sea, que hoy lunes, el que nos está viendo en vivo, lunes a las 2, solamente hoy lunes está el trofeo disponible en Ágora Mall para aquellos que quieran tirarse una foto con él. El lunes 29 de noviembre, ya el día 30, que es mañana, sale hacia Panamá, que es el segundo país de Latinoamérica. O sea, empieza en República Dominicana y ya decía Manolo Acevedo que la gente en Ágora Mall está haciendo fila para tirarse su foto con el trofeo. Vaya, vaya Ágora Mall. Y si usted vio este programa después del lunes, porque tenemos retransmisiones, bueno, pues, sepa que el trofeo estuvo aquí, que esa realmente es la noticia que se abra esta gira por Latinoamérica con República Dominicana. Obviamente, muchos de nosotros quisiéramos ir a Qatar y no podemos para ver el torneo. Y ya dijo Manuel Acevedo que él quiere que gane Argentina. Bueno, vamos a ver cómo anda el asunto, porque otros queremos que sea Brasil. Hay países que se están quedando. De hecho, la noticia más reciente es que en el repechaje o la repesca, como le dicen muchos, cayeron en el mismo grupo Italia y Portugal. O sea, un Portugal de Cristiano Ronaldo que empezó durísimo con la Copa al final, se le complicó y no pudieron ir directamente, clasificar directamente al Mundial y ahora están cayendo en una repesca junto con Italia, lo que significa que uno de los dos se puede quedar fuera. Como diría Peter Núñez en Mister Deportes, o los dos. No, Peter, los dos no. No queremos que algo así suceda, porque Italia es tradicional, de hecho, es uno de los equipos de las naciones que ha ganado el Mundial de Fútbol y en el caso de Portugal, todos quisiéramos ver a un Cristiano Ronaldo jugando la Copa del Mundo allá en Qatar. que reitero, ya escucharon a Sofía Antor decir que empieza en noviembre del año próximo, del 2022, y que termina en diciembre. Será una Copa Mundial diferente en todos los aspectos. Ese Mundial de Qatar fue el que trajo después los problemas que tuvo la directiva, la presidencia anterior, la administración ejecutiva anterior que dominaba a Joseph Blatter con la FIFA después que vino la investigación de cómo se consiguió eso. Yo no voy a entrar en detalle, no quiero chisme, no quiero entrar en política, pero ese Mundial para empezar está siendo en invierno para los países de este hemisferio y en aquel desierto donde el calor es el año entero. Por eso están poniendo las fechas menos calurosas para desarrollar el torneo en Qatar. Por lo pronto, ni usted ni yo que podemos ir a Qatar, en mi caso por asuntos de trabajo, porque el tiempo no me lo... Nada, vamos a ir a Águara a tirarnos la foto con este trofeo que está en exhibición. Una pena, me dicen los mocanos que no podrán venir corriendo desde Boca a tirarse la foto pero que ya lo vieron en alineación titular, que peor es nada, ¿verdad? Se enteraron y lo vieron por aquí. Nos vamos a la pausa y vamos a venir entonces cuando regresemos con la premiación. Vamos a refrescar nombre por nombre y también tenemos las del bendecido que envió ahí sus imágenes de lo que está pasando en Boca con el Torneo Superior Provincial pero además lo que está pasando con el Che de Trinidad un mocano, un futbolista muy querido por todos. Volvemos en breve. seguimos en esta alineación titular y llega el bloque, el segmento para hablar de la gala de fútbol. Como dijimos en el inicio del programa, definitivamente que esta gala certifica lo que significó tener la séptima, para mí, la mejor temporada de todas las que han pasado en la Liga Dominicana de fútbol. Hay quienes han dicho, porque me acusan, ¿verdad? Me dicen cosas que porque ganó Sibao. No, 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 no. Todo el mundo sabe el vínculo que tenemos con Sibao Fútbol Club pero la realidad es que no es por eso. Es todo lo que se vivió en la temporada. Es que fue una temporada bien reñida desde su inicio hasta el final. Es que cuando se vio en un momento determinado la hegemonía de un equipo, luego venía otro y tomaba el liderato. Es que como se vivió la primera etapa de 10 equipos fue muy dramática y luego la segunda etapa fue más aún. Entonces, esta gala definitivamente certificó. Y voy a decir varias cosas de por qué entendemos que certificó. Este es Stanley Ramírez, el jovencito estando comedy que hizo de maestro de ceremonias y parte de las imágenes que van certificando a la gala a lo que se dio allí. En pantalla, el ministro de Salud Pública hablaré de eso en adelante y luego los onsenos que voy a decir en breve. Miren, ¿por qué esta gala certifica el éxito? Primero, estamos hablando de un segundo torneo hecho en pandemia. Precisamente está el doctor Benz Brugal que hasta le pidió la mascarilla al comisionado de fútbol, mi amigo Benny Metz, que estaba ahí con él entregando uno de los reconocimientos. Entonces, en medio de la pandemia tenemos que, ahí está la bella Yelena Jacín con Arturo Heinze en parte desde la federación, uno como secretario general, ella como directora de desarrollo entregando otro de los reconocimientos. En esta pandemia tenemos que sacar el crédito aparte a lo que sucedió con los equipos. El ministro de Salud al momento de recibir el reconocimiento decía que el éxito se debió a la actitud de los jugadores de estar siempre dispuestos. De hecho, ahí estamos nosotros entregando junto al presidente de la Liga, el ingeniero Manuel Estrella, entregando el reconocimiento y obviamente yo me aparto porque el protagonista ahí era él y en ese momento él decía que el éxito se debió a los jugadores y la actitud. Recuerden, no se vio en ningún momento afectado el desarrollo del torneo por falta de jugadores. Recuerden que el año anterior, que ya ese fue medio a medio de la pandemia, de hecho, la primera liga profesional que accionó fue la LDF y fue medio a medio de la pandemia y hubo un momento en que se vieron muy afectados los equipos con jugadores que estaban positivos, pero en este caso todos estaban siempre dispuestos, todos llevaron un protocolo muy riguroso y por eso no hubo males mayores. Sí hubo infectados, pero en ningún momento se detuvo ningún equipo y obviamente no se detuvo el torneo porque aparecía algún positivo de COVID. entonces el ministro entre bromas y en serio dijo una gran verdad, los jugadores son los protagonistas porque cuando yo llegué dijo él, ya existía un protocolo, o sea, le está piropiando, está dando un elogio a la liga y obviamente lo que hicimos fue reforzar. Él le dio un claro reconocimiento y muy meritorio el reconocimiento entre la doctora Laura Mora que encabezó esa comisión de médicos que llevaban la asignación de hacer esas pruebas. Semanalmente se estuvieron haciendo pruebas en la liga dominicana de fútbol y estamos hablando de un torneo que empezó en marzo y terminó el otro día en octubre el último día del mes o sea, no fueron dos semanas ni tres semanas fueron seis meses de competición algo más de seis meses diría yo y él le daba el crédito por eso entendemos que ese reconocimiento fue muy bien merecido pero más que eso más que eso el reconocimiento la liga lo hizo obviamente primero por eso porque gracias a la salud pública al ministerio de salud pública y asistencia social se pudo desarrollar el evento se pudo desarrollar el torneo pero lo hizo en nombre de la liga pero también lo hizo en nombre del país lo hizo en nombre de todos los deportes profesionales y ahí yo pongo el asterisco el béisbol se está desarrollando ahora mismo entonces salud pública tiene una gran cuota de responsabilidad asumida y ejecutada en esos torneos profesionales y eso yo lo miro en el espejo del fútbol y digo si la liga tiene la estatura de representar a toda la nación y de representar a todos los deportes profesionales y dar un reconocimiento en ese nombre entonces la liga ya tiene los pantalones largos y es lo que más me gusta de todo esto ya la liga dominicana de fútbol es una entidad completamente reconocida es una entidad completamente responsable de hacer un reconocimiento como ese a la más alta autoridad del ministerio de salud pública porque además ahí estaba presente la vicepresidenta de la república que es la directora del gabinete de salud la directora la presidenta la ministra lo que te quiera o sea está por encima obviamente del ministro que también le agradeció a ella su presencia y eso vale porque ella es una de las que se ha preocupado por todo el país por eso vuelvo y digo si la liga dominicana de fútbol se siente con las fuerzas y tiene toda la responsabilidad del mundo de decir en nombre de la nación le agradecemos al gabinete de salud eso habla muy bien de lo que está pasando con la liga dominicana de fútbol puede venir por aquí señor director porque vemos que la imagen se ha frisado entonces mientras tanto para concluir ya con este segmento este comentario y pasar a la premiación déjeme decirles que eso fue de lo que más me gustó en ese reconocimiento que la liga lo hiciera a nombre de la liga de la nación y obviamente de otros deportes profesionales ahora antes de eso cuando el ingeniero Manuel Estrella estuvo dando el discurso de apertura discurso que dio en su calidad de presidente de la liga dominicana de fútbol no precisamente del equipo campeón aunque también lo es porque recuerden que la directiva de la liga la conforman los dueños y directivos y presidentes y accionistas de los equipos entonces el ingeniero habló en el discurso de apertura en su calidad de director de presidente perdón de la liga de la liga dominicana de fútbol y dijo que ver allí sentada a la primera dama a él le producía sentimientos encontrados primero porque lamentablemente la liga y el equipo principalmente de Cibó Fútbol Club había perdido la oportunidad de tener una gran fanática que hasta viajaba con el equipo cuando jugaba fuera de Santiago refiriéndose a doña Raquel así que Raquel Peña gracias pero además dijo pero así igual le agradezco al presidente de la república porque lo que ha hecho es darle un activo a toda la nación o sea se lo quitó a Cibó pero se lo dio a toda la nación y obviamente ese gabinete de salud que hablamos es parte de lo que mencionamos como algo positivo ese gabinete que ella dirige y que hoy en día podemos decir que estamos viviendo dentro de una nueva normalidad en la república dominicana fíjense que ya no hay toques de queda fíjense que lo que se pretende es que todo el mundo ande con su mascarilla puesta que la gente se vacune y todo eso es parte de las estrategias trazadas por la vicepresidenta de la república y directora del gabinete de salud la querida Raquel Peña quien también desde aquí le aplaudimos y le agradecemos vamos ahora con la premiación y empecemos por mencionar el 11 sub 21 ideal ¿qué significa esto? ¿qué es el 11 ideal? miren el 11 ideal recuerden que la liga tenía este año una nueva regla cada equipo tenía que tener un jugador de menos de 21 años en cancha todo el partido o sea no es en banca no es para sustituir de los 10 equipos se sacaron los 11 jovencitos más destacados el 11 ideal del año trajo tuvo la selección de Mario Marte de Jarabacoa Reivin de la Rosa de la Vega José Calvo de Atlántico Armando San Luis de Delfines Isaac Baez de Pantoja Jorge de Jesús de OIM Pabel Pabel perdón Pabel Bergalio de Cibao Johan Parra de Cibao Juan Ángeles de Moca y Julio Rosario de San Francisco de Macorís mientras que el 11 general el 11 ideal de toda la liga trajo la siguiente lista elegidos como los mejores si usted saca el mejor de cada equipo y hace su equipo ideal tendría estos integrantes Miguel Lloyd como portero Miguel Lloyd del Cibao ahí está en pantalla Ernesto Che Trinidad de Pantoja Julio Murillo de Cibao Chetlin Francoeur de OIM Gian Carlos López de Cibao Harold Herrera de la Vega Real en pantalla Nelson Pulido que ganó la foto del año Charles Erol de Cibao Ronald Vásquez de Pantoja Juan David Díaz de Pantoja y Mauro Gómez de la Vega ya dijimos que vieron ahí vamos ya con los premios individuales a Nelson Pulido la foto fue publicada allí una foto extraordinaria yo le soy honesto yo esperaba que ganara Giovanna Costa porque esa foto yo no la había visto pero bien merecido por el amigo Nelson Pulido sin embargo que es fotógrafo de Pantoja bueno decirlo porque eso se premia los fotógrafos de los equipos es parte de los equipos de comunicación de cada una de las franquicias que accionan entre los árbitros fue elegido y ese premio fue el que entregó Arturo Hensen y Yelena Hacin César Tejada como el mejor árbitro y Raymundo Félix como el mejor árbitro asistente por cierto que Raymundo Félix fue el que habló y dijo unas palabras preciosas de lo que representa para ellos ser árbitros decía él que ser árbitro bueno pues aquellos que no pudieron ser profesionales recibían de manos de Arturo Hensen y de Yelena Hacin recibían ser árbitro como algo justo con mucha justicia mientras tanto ahí está precisamente los dos que estamos mencionando a los árbitros el mejor árbitro César Tejada que está en medio de Arturo Yelena y el de el extremo es Raymundo Félix calardonado como el mejor árbitro asistente ahí está en el momento que decían las palabras que mencionamos el gol del año fue el gol de Jason Madé que jugó con las piernas se quitó varios defensas y llegó hasta meterse él casi con todo y bola a la portería el portero menos goleado fue Miguel Lloyd de Sibao el jugador sub-21 del año fue Jason Madé el entrenador del año lo fue Jorge Alfonso la revelación del año lo fue Alexander Jiménez el goleador del año y además salió también como jugador del año fue el activo de Pantoja Juan David Díaz nos vamos a la pausa y venimos con la parte final tenemos lo que nos envía el bendecido desde Moca volvemos en breve seguimos seguimos en esta alineación titular y bueno mencionábamos en el bloque anterior a Ernesto Che Trinidad bueno y Abelardo Camacho como siempre defendiendo a sus mocanos el bendecido de Moca al momento en que mencionaron a Ernesto Trinidad como parte de los nominados eres finalista en el premio nacional de la juventud 2022 un futbolista un deportista carta cabal gracias Ernesto Trinidad por ser ese ejemplo que has sido que te has mantenido con un buen comportamiento dentro y fuera de la cancha otro reconocimiento para el de Pantoja que definitivamente como deporte nacional ahí está la provincia de Espaillat aplaude tener a Che Trinidad reitero esto lo envía el bendecido este segmento se llama las enviadas por el bendecido a propósito felicidades Trinidad el bendecido envía el resultado de la semifinal del torneo superior de fútbol de la provincia Espaillat la semifinal la ganó José Horacio perdón la jugó José Horacio frente al Club Pueblo Arriba ahí está precisamente cómo quedó miren la Copa Panam ahí están los patrocinadores muy bien esto el jugador del año dice José Rodríguez José hablamos ahora espérate esto de la semifinal la ganó el Club Pueblo Arriba cuatro goles por cero esas imágenes son imágenes caseras no son profesionales pero las ponemos por el agradecimiento de que nos envían estas imágenes entonces el domingo será la gran final el domingo a las cuatro de la tarde será la gran final del torneo con el Club Veterano y el Club Pueblo Arriba gran final de este domingo a las cuatro del torneo provincial el torneo superior provincial de la provincia Espaillat y ese juego será a partir de las cuatro de la tarde allá en Moca muchas gracias también entonces para concluir con mi segmento Mocano yo no sé él nunca me dice tú no digas mi nombre él siempre me dice haga lo que usted quiera bueno pues yo me atrevo a decir que José Rodríguez tenía a otro como jugador del año dice José Rodríguez dice que ok lo ganó Juan David Díaz perfecto pero que para él el que debería haber ganado el jugador del año debió ser Gian Carlos López Gian López de Ciudad Fútbol Club de hecho tuvo una tremenda temporada quedó dentro del unceno ideal pero José Rodríguez entiende que el Mocano del equipo Ciudad Fútbol Club debió ser también el ganador del premio del año bueno ya para despedir quiero excusar a nuestro amigo Javier Cadarzo que en el día de hoy ha tenido algunos inconvenientes de salud si usted tiene el número de Javier llámelo de un toquecito para que sepa cómo sigue porque Javier allí en España siempre está con nosotros desde Tenerife y hoy no ha podido estar por unos inconvenientes de salud y está en unos estudios precisamente en el momento que hacemos el programa recuerde que este programa salió en vivo a las 2 de la tarde bajo la producción de Ricky Hernández y que usted lo podrá ver en una retransmisión si es así gracias si nos está viendo en una retransmisión puede que hay datos de cosas que ya han pasado porque sucede con frecuencia pero en este caso igual hacemos el programa con muchísimo gusto con muchísimo amor como dije con la producción de Ricky y la dirección de conducción de nuestros técnicos aquí todos supervisados por Alcides Espinosa ah les gustó señores hasta aquí por el día de hoy alineación titular como siempre decimos al finalizar decimos y esperamos que Dios les bendiga chau